Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Seguimos con el programa Reyes con mucho más variedad por Sedena Radio. En este momento consulta consular con Patricia Polanco, también doña Cándida Martínez. Hagan preguntas, se pueden llamar rápidamente al 809-683-8790, 809-683-8791, desde el interior y celulares sin cargo, 809-207-777. Patricia. Muy contentos de poder orientar a nuestra audiencia con relación a sus solicitudes y a sus inquietudes para procesos de visados. Las citas han estado en el Consulado de Estados Unidos bastante irregulares en esta semana. Hoy había citas disponibles desde el 23 de noviembre, que eso es ya pasado mañana hasta el 5 de enero. Pero relativamente por poco tiempo se llenan las citas, cierran esos días, vuelven y abren. De nuevo entonces el calendario se pone ya para el 2017. Y siempre les recomendamos a los solicitantes que si están interesados en hacer su proceso, que lo inicien y que ya luego orientados por nosotros o ellos de manera particular pueden ir verificando las opciones de los días disponibles para sus entrevistas consulares y entonces pautarlo. El sistema permite dos cambios después que se hace una primera cita. Y también es bueno que recuerden que el pago de la visa tiene una vigencia de un año. O sea que si por alguna razón pues ahora no va a poder hacer el viaje y tiene ya su visa paga, pues no se preocupe porque ya luego se reprograma esa cita y usted ese dinerito entonces no lo pierde. Patricia, acerca de diciembre, a veces las personas dejan todo para último momento, pero hasta qué fecha de diciembre puede trabajar el consulado. Ellos no toman días libres en diciembre, este año menos todavía porque 24 y 31 caen sábado. Y entonces aunque esos días caigan día de semana, pues normalmente ellos en algunas ocasiones incluso trabajan día completo hasta las 4 de la tarde o mediodía. O sea que esos días para ellos no son unos feriados de cierta importancia. Claro, si observan y guardan los días de fiesta que serían el 25 de diciembre y 1 de enero. Lo que sí que para ellos es muy importante, Reyes, la celebración de Thanksgiving. Entonces este jueves, que es el jueves 24, no labora el consulado ni el jueves ni el viernes porque es una celebración importante. Siempre es el último jueves del mes de noviembre y al día siguiente entonces no hay trabajo. Es un fin de semana largo y en Estados Unidos entonces se acostumbra a la famosa celebración del viernes negro que simplemente pues es un asunto comercial donde se ponen muchos especiales en las tiendas. Las personas incluso se desplazan al interior o entre estados porque muchas personas pues trabajan en otras ciudades o dejan su ciudad natal, sobre todo personas de pueblitos pequeños, para entonces ir a trabajar ya a ciudades más grandes o estudiar y entonces regresan ese fin de semana a sus casas. Y a veces es el único momento del año que van a sus casas. O sea que Thanksgiving es una celebración importante en Estados Unidos. Y un fin de semana bonito. Bueno, ese jueves yo recuerdo Pensilvania. Fue la primera vez que yo fui. Tengo unos amigos por ahí, pero no la ciudad ya como el campo ahí, ¿verdad? Esa área verde, todas esas cosas bonitas, esas carreteritas por entre los árboles. Y bueno, ya el viernes fue entonces el viernes negro. Quiero aprovechar, Patricia, en Estados Unidos, por ley, esos especiales son especiales. Claro, y son regulados. Son regulados. Aquí se ha aprovechado esto, no vamos a decir que hay comerciantes que abusan, pero sé de empresas, y yo he visto etiquetas, cambiando etiquetas, con el precio original, bueno, le ponen un poquito más y después le bajan, ah, no, pero mira, está en especial. No, pero Consumidor prometió que iba a darle seguimiento a esto. Quiera Dios que lo haga. Ellos desde hace ya dos o tres años, cuando empezó a popularizarse aquí el tema del viernes negro, empezaron a darle cierto seguimiento. Y si tú te fijas en los anuncios de viernes negro de prensa, por lo menos los que he visto, tienen ciertas especificaciones. Te avisa de la cantidad, por ejemplo, en existencia que tienen, o sea, que tienen un especial. De X producto y que hay 200 productos de ese artículo en existencia. O sea, que de alguna manera, poco a poco nos hemos ido regulando. Si es un asunto de que te van a descontar de la tarjeta de crédito, ahora te dicen que tú pagas ahora y que entonces el descuento no es ahora, ni en noviembre y en diciembre, sino en enero, que se te hace efectivo. O sea, que poco a poco se ha ido medio aclarando un poquito el asunto de las ofertas, pero sí siempre es bueno tener cuidado y no hacer nunca compras por impulso, porque los comerciantes, obviamente, es lo que más le gusta. Y hay algo, especialmente en el dominicano, siempre cree que tiene una necesidad de comprar. Claro, sí, sí. Tengo una amiga que compró un plasma. Reyes, mira qué plasma va bonito, mi vida. Pero, ¿dónde lo va a poner? En la habitación, no. No lo puede poner en la habitación porque ese plasma es de 42, no de 50. Y tu vista no te permite, por los metros que tiene cuadrados, tú ver la calidad del televisor. Así es. Y ahora, ¿qué hago? Véndelo y compra uno de 32. Hay que tener bastante cuidado con eso. Bueno, tenemos llamadas. Hola, muy buenas. Consulta consular. Buenas. Hola. Buenas, sí. Doña Cándida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por aquí, Cándida? Doña Cándida, aquí el frío se está sintiendo, ¿eh? Bueno, el frío está frío hoy. Está en 37. O sea, que es el frío con brisa, nublado y como decimos nosotros ya, unas harinitas, pero las harinitas es como bolita de nieve. Ay, ya, ya. Bueno, aquí está nublado, aquí hace frío, hay una brisita y ya usted sabe. Sí, ya me imagino. No, la verdad que ha estado terrible esto de las inundaciones allá. Así es. Es muy triste. Bueno, y llamamos en breve a Meteorología y dice que va a continuar la lluvia en todas estas partes del nordeste y también aurea del este. Lamentablemente, así es. Tenemos llamada, vamos a aprovecharlo. Hola, muy buenas. ¿Qué pregunta tienen? Consulta consular. Hola, buenas. Un gusto. Feliz tarde siempre por su programa, Reyes. Gracias. Muchas gracias. Cuéntenos. Licenciada, yo soy odontólogo de profesión. Sí. Entonces yo tengo, soy especialista en implantes dentales y soy miembro de varias instituciones internacionales. Entonces hay una institución de Estados Unidos que quiere que yo vaya a trabajar con ellos a Estados Unidos. Entonces ellos me han ofrecido todo lo que es las condiciones y todo para legalizar el estatus. Entonces me dicen que necesito un abogado de inmigración, ¿cierto? Sí, fíjese qué pasa. Hay varios pasos que debe dar esa entidad como su empleadora y son pasos de cierta complejidad que requieren pues alguien que tenga el conocimiento para poder hacer el proceso. Lo primero es que esa persona o esa institución debe hacerle a usted un contrato de trabajo, ese contrato someterlo al Departamento de Trabajo de Estados Unidos y de alguna manera avalar de que no consiguió un personal en Estados Unidos capacitado para el trabajo para el cual se le está contratando a usted y que ellos están viendo requeridos o necesitados de contratar un extranjero para esas actividades. Eso es lo primero. Luego que el Departamento de Trabajo aprueba su contrato, entonces hacen el proceso con migración de solicitarle el visado pertinente para el trabajo que usted va a realizar. Es un proceso que tarda de seis a ocho meses más o menos y a usted le van a dar una visa por el tiempo que ese contrato dure. Entonces es un proceso de cierta complejidad que lo mejor es que usted busque la orientación pertinente para que se lo puedan hacer con la rigurosidad y de acuerdo a los procedimientos que haya establecidos para que entonces usted tenga éxito en esa gestión. Tenemos el panel lleno. Hola, muy buenas. Aló, señor, nuevamente. Sí, cuéntenos. Se cayó la llamada. Sí. Realmente no es un contrato de trabajo. Lo que pasa es que yo tengo la filial para Latinoamérica de la universidad. Sí. Entonces yo tengo que estar viajando frecuentemente. Yo voy a Estados Unidos frecuentemente, pero ya necesito hacer cirugía en Estados Unidos. Fue un proceso, entonces realmente no es un contrato y es indefinido el contrato, no es por un tiempo limitado. Sí. ¿Usted tiene ese conocimiento para yo hacer una cita formal con usted? Sí, claro que sí. Usted puede hacer la cita con nosotros para explicarle los detalles de qué tipo, de cuál tipo de visa sería que aplicaría para su caso y cuáles son los pasos. Puede llamarnos al 809-686-1468, que es nuestra oficina. Continuamos con el programa que da más para llegar a más Reyes con mucho más variedad y seguimos con consulta consular 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777 del interior y también por celulares. Seguimos con Patricia y doña Cándida. Pues así, es muy lamentable Reyes la noticia con la que iniciaste, indicando que un hispano se había suicidado en Estados Unidos para que no lo deportaran. Es como cerramos la participación de la semana pasada, recomendándole a todos los oyentes, a sus familiares y a sus allegados, que no se precipiten, que no se preocupen por lo que no ha llegado todavía, porque la verdad que llegar a extremos tan penosos como esos es muy lamentable. Ahora mismo las personas pues tienen una gran incertidumbre, mucha ansiedad. Lamentablemente, muchas de las informaciones son pues informaciones mal infundadas, a veces los mismos medios de comunicación, las redes sociales, pues de alguna u otra manera inquietan sin necesidad a una población que definitivamente está vulnerable, por supuesto, porque eso no lo vamos a negar ante un cambio de presidente en Estados Unidos, pero que como hemos reiterado, ese presidente pues va a ir tomando medidas y haciendo ciertas cosas poco a poco. Y además, Estados Unidos es un país que debemos estar conscientes de que no es un país presidencialista, no es un país donde se gobierna o se emiten decretos para que si las cámaras no aprueban tal o cual cosa, que como quiera el presidente de alguna forma pues cumpla o quiera de alguna manera hacer valer pues alguna medida. Hay que hacer todo un proceso. Por supuesto, este no es el primer presidente republicano que va a tener Estados Unidos, independientemente de sus formas y de las promesas que haya hecho en campaña. Tiene de alguna manera que abocarse a una Cámara de Representantes que es su Senado, abocarse a una Suprema Corte de Justicia y por supuesto también ser un poco asertivo y tomar concienzudamente los consejos con los cuales va a tener que de alguna forma manejarse y que son las asesorías que le van a dar pues su gabinete, su grupo de asesores. De todas las áreas y de todas las ramas pues los presidentes tienen especialistas que le hacen las recomendaciones del lugar. Entonces no es que a partir de enero 20 cuando hay toma de posesión en Estados Unidos pues va a venir enseguida un decreto de que todos los ilegales pues van a ser deportados. Eso no es así. Doña Cándida, en la Ciudad de Nueva York, ¿qué se siente con esta información si le ha llegado lo de Benjamín Barragán, un hispano de descendencia mexicana que se quitó la vida ya adelantándose ahí lamentablemente porque pensaba que ella había prometido que si ganaba Donald Trump se iba a quitar la vida. Doña Cándida, ¿nos escucha? Sí, sí, sí. Fíjate, le decía que constantemente en la televisión y en la radio están preguntando a las personas sobre eso que no se debe en realidad partir de ligero ni tomar ninguna decisión porque las cosas todavía no han comenzado a correr y que no es algo que van a salir a buscar a la gente así o así. Pero se comentó en el fin de semana sobre este caso que lamentablemente esa persona se había quitado la vida presionada porque pensaban que lo iban a deportar. Otra cosa que muchos de los abogados que trabajan con migración están haciendo programas diarios en diferentes canales de televisión y diferentes espacios orientando a las personas que busquen orientación que no se dejen llevar por los rumores y por lo que digan y que hay muchas personas que probablemente puedan legalizar su estatus y que deben tomar acción para hacerlo, ¿ven? Que no deben desesperar ni tomar ninguna acción que lo puedan perjudicar y sí buscar la orientación apropiada con la persona que lo pueden orientar diciendo qué es lo que se debe hacer. Otro dato muy interesante que se ha dicho es que si toca la puerta a migración en realidad a menos que no tengan una orden de un juez con su nombre no tienen que abrirle la puerta y que si le dicen si tienen una acción del juez que le diga que se lo pase por debajo de la puerta y si se lo pasa por debajo de la puerta y ve que es un documento legal entonces abrirle pero que de los contornarios no se está en la obligación de abrir la puerta porque simplemente le toquen y le digan que es de la inmigración. Bueno, en este caso... Todo el mundo se ha estado hablando todos los días. En este caso la familia de Benjamín, esposa y tres hijos ahora una viuda y tres huérfanos. Exactamente. Exactamente. Muy lamentable. O sea, que es muy penoso porque se habla mucho hay como una... Todavía el impacto de que haya ganado el señor Trump es muy fuerte para las personas y como que está muy asustado pero como decía Patricia hace un momento o sea, nada puede hacerse así de la noche a la mañana y salir a recoger gente porque eso no es posible de esa manera. Imagínense una estación de tren donde usted va a tomar un tren y son miles y miles de personas ¿verdad? Entonces eso no es así tan fácil de salir de Ikea a recoger la persona e ir calle por calle como piensa la gente. Claro. Hay que tomar una acción tiene que ser con nombre y apellido tener una acción dada por un juez y todo eso toma tiempo. Tenemos muchos dominicanos en la ciudad de Nueva York bueno, en todos Estados Unidos entonces tranquilidad lo que dije al inicio tengan bastante cuidado no se desesperen no comiencen tampoco a salir en protestas que esas firmicas esas fotografías queden en archivo tengan bastante cuidado con esto también. Sí, otra cosa también importante que a veces en esas protestas pues se originan disturbios y entonces imagínese que usted esté en un proceso que usted no esté legal pero que esté en proceso de legalizarse que usted participe en una protesta que lo detengan porque pase alguna situación o haya algún disturbio pues entonces ya usted tiene un récord en su proceso y puede que entonces por esa situación a usted le nieguen la legalización de su estatus entonces no se exponga no se arriesgue igual por el contrario si usted ya está en un proceso aún usted no esté legal pero si ya inició su proceso siga con su proceso no lo abandone no ahora diga bueno y si entonces estoy ilegal y ya migración está avisado porque me llenaron la petición o porque tengo en proceso el permiso de trabajo entonces ahora me voy para que no me encuentren no quédese en Estados Unidos siga su curso de su proceso porque eso no se va a revertir no se lo van a retrasar y entonces bueno ya de aquí a varios meses cuando puedan seguirse o se empiecen a tomar algunas acciones pues resulta que ya entonces usted puede estar legal y puede tener su permiso de trabajo o haber legalizado su estatus y entonces no corra ningún peligro Patricia Doña Cándida gracias por estar con nosotros número telefónico en la ciudad de Nueva York y entonces también aquí en Santo Domingo gracias Reyes a ti siempre por el espacio estamos en New York en el 718-441-3605 y aquí en Santo Domingo en el 809-686-1468 reyes con mucha más variedad lo que hay que oír reyes hay que oír reyes con mucha más variedad Lo que hay que oír